¿Qué podemos hacer para tener más vistas y más likes? Lo que todos queremos ver. ¡Escenas de desnudos! Los desnudos más vendedores de la historia son tres cuadros. Tríptico, de Francis Bacon, El hombre que camina, una escultura de Alberto Giacometti. Y en lo más alto, Desnudo, hojas verdes y busto, de Pablo Picasso. Pero yo sé que no llegaron aquí a ver obras de arte, al menos no de ese tipo o sin piel. En la cultura pop hay una serie de desnudos icónicos que sacudieron al mundo en su momento. Aquí un top 10 que cuenta una historia de la desnudez. Marilyn Monroe en el afiche central del primer número de Playboy. John Lennon y Yoko Ono en una imagen infame hasta nuestros días en 1968. Algo que nadie quería imaginar. Richard Gere en Gigolo Americano en 1980. Demi Moore posando embarazada en 1991 cuando Ashton Kutcher era un impuber de 13 años que estaba lidiando con sus espinillas. El niño de Nirvana, Nevermind en 1991. Sharon Stone y un cruce de piernas para la posteridad en Bajos Extintos en 1992 que hizo dañar a más de uno el DHS rebobinando y poniendo pausa. Mark Wahlberg con una prótesis de 13 pulgadas en Boogie Nights que seguro algunos se tragaron que era real. Janet Jackson en el Super Bowl en 2004. 18 mil empelotados para Spencer Tony, Ciudad de México en 2007. Y número uno, Kim Kardashian que rompió internet en 2015 en la portada de Papers. Épico. Síganme para más daticos sabrosos de la economía del morbo.